¿Qué es el 2021? Otra iniciativa que ya está en curso, que fue lanzada hace algunas semanas, que lleva por nombre Los y las 400. Un proceso para, de alguna manera, canalizar las discusiones ciudadanas y llevar a insumos concretos la discusión respecto a lo que ha ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019. Vamos a conversar sobre este tema junto a Tomás González, economista y el director ejecutivo, además de la Fundación Tribu. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Tomás, cuéntanos, ya hemos escuchado de Los y las 400, pero cuéntanos en qué consiste este proyecto y cómo nació la idea de generar esta instancia de conversación nacional. Claro, esta es una iniciativa que viene a complementar nuestro actual sistema democrático para fortalecer tres elementos fundamentales. Poder fortalecer las posibilidades que tenemos las personas comunes y corrientes de ser representadas, fortalecer también el nivel de incidencia que logra tener la participación ciudadana y fortalecer el aspecto deliberativo de nuestra democracia. Ajá. En ese sentido, ¿cómo estructuraron entonces este sistema y este mecanismo para desarrollar ese fortalecimiento de la democracia con la participación ciudadana? Bueno, esta iniciativa está basada en una metodología desarrollada hace 30 años por el Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford. Es una metodología que se ha utilizado más de 100 veces de forma sumamente exitosa alrededor de todo el mundo, incluyendo casos en países tan distintos como el de Islandia, donde en base a esto se deliberaron reformas a su constitución. En países del África Subsahariana, donde se han abordado procesos de reforma económica y los recursos naturales, o el caso de Corea, donde se decidió sobre el cierre de dos reactores nucleares. Son todos casos muy distintos, pero lo que tienen en común es una metodología que está basada en la información balanceada sobre propuestas concretas de política pública y un proceso de diálogo que se da en la diversidad de un grupo que es completamente representativo del país. Perfecto. ¿Y cómo va a ser elegido ese grupo, Tomás? Claro, este proceso ya se inició. Se inició hace algunos días con el sorteo de 30.000 viviendas a lo largo de todo el territorio nacional, desde el extremo norte hasta el extremo sur, incluyendo la isla de Pascua. Y lo que va a estar ocurriendo ahora, entre diciembre y enero, es que a estas 30.000 viviendas les va a llegar este sobre. Un sobre junto con una carta de invitación. A partir de las respuestas a esa carta, se va a realizar un segundo sorteo a fines de enero. Y entonces, en base a este proceso de selección aleatoria que es llevado a cabo en Chile por dos importantes centros de la Universidad de Chile que dan todo el respaldo técnico y metodológico, que son el Centro de Microdatos y el Laboratorio de Criptografía Aplicada, se va a terminar conformando el grupo de personas que van a participar de estas deliberaciones. Que en su primera implementación, que va a ocurrir el 5, 6 y 7 de marzo, se van a abordar propuestas concretas de reformas al sistema de pensiones y salud. Tomás, ¿podrías mostrarnos el sobre de nuevo? Por si acaso a alguien le llega. Ahí está perfecto la toma. Ahí lo estamos viendo. Y el logo de los y las 400, además de las organizaciones que están participando, para que si a alguien le llega no se sorprenda con esta participación. Tomás, cuéntanos, ya hablábamos de la estructura, de la metodología que se va a utilizar. ¿Qué temas son los que se van a abordar en esta discusión y de qué manera se van a discutir estos temas, entendiendo el contexto sanitario, por ejemplo? Claro. A ver, se van a abordar propuestas concretas de reforma en materia de pensiones y salud. En la primera implementación de esta metodología decidimos tomar la aposta de lo que fueron los resultados de la consulta impulsada por las municipalidades en diciembre del año pasado. Ahí participaron alrededor de dos millones y medio de personas quienes establecieron que esas eran las dos primeras prioridades del país. Entonces, lo que luego nosotros hicimos fue revisar todo lo que se ha propuesto en esos dos ámbitos por los distintos centros de pensamiento, proyectos de ley, comisiones asesoras presidenciales, que luego fue evaluado en base a cinco criterios para lograr armar un conjunto de propuestas que reflejasen la diversidad de diagnósticos que existen en el país sobre qué es lo que habría que hacer en materia de pensiones y en materia de salud. Entonces, este ejercicio tiene un carácter muy importante de, digamos, de neutralidad política. Es un ejercicio que es completamente balanceado e independiente y ahí los temas que se van a tratar y los argumentos que se ponen sobre la mesa buscan reflejar la diversidad de opiniones para que la ciudadanía, desde sus distintas percepciones, pueda referirse sobre esas materias. Tomás, pero es bien relevante ese punto. ¿La gente va a llegar y va a plantear y hablar sobre lo que les parece pertinente respecto, por ejemplo, al tema de pensiones? ¿O va a ser una discusión ya previamente acotada porque vienen estos contenidos que ustedes han seleccionado antes? ¿Cómo se da esa dinámica? Estoy tratando de pensar en cómo se da el debate, ¿no? Porque me imagino que puede llegar cualquier persona. Hay una del norte, dirá que los prioritarios son los adultos mayores. Otra persona del sur dirá que los prioritarios son las personas más jóvenes. En fin, puede haber tantas diversidades como sensibilidades ahí en Chile. Por eso quería saber específicamente cómo se aborda la parte del contenido. Claro. Uno de los grandes diferenciales de esta metodología versus los otros procesos que hasta ahora conocemos es que logra entrar en algo más allá de la fase de problematización. Logra entrar a propuestas concretas. Perfecto. Entonces, el proceso de deliberación se van a abordar en torno a 20 propuestas específicas en materia de pensiones y de salud, que, como te decía, son reflejo de las propuestas más importantes que se han presentado en los últimos 10 años. Sí. Y por eso es también que esta metodología aumenta las posibilidades de que luego el Congreso tome, como para transformar en proyectos de ley, los resultados de este proceso. Y las personas que van a participar de la deliberación, que van a ser seleccionadas a fin de enero, van a recibir antes, durante febrero, van a recibir un material informativo. Este material informativo va a ayudar a que todas las personas, independiente de su nivel de formación previa, tengan el entendimiento suficiente sobre estas temáticas y conocimiento en igual medida de los argumentos a favor y en contra desde las distintas visiones políticas para luego poder plantear sus preferencias respecto a cada una de estas propuestas. Qué interesante ese punto porque recuerdo una conversación con una representante del gobierno irlandés hace algunas semanas que contaba sobre la experiencia que habían vivido ellos y de cómo habían incorporado a la ciudadanía en una serie de debates de reforma constitucional también y de cómo había tenido que nivelar la cancha de alguna manera, ¿no? Evidentemente aquellos que eran más técnicos en esa instancia específica tenían más conocimiento sobre determinados temas que los ciudadanos comunes y corrientes que estaban participando de ella. ¿Cómo se logra efectivamente que todos estén en igualdad de condiciones desde el punto de vista del conocimiento técnico o de los contenidos más bien que se van a discutir ahí? El proveer información de base es un elemento importante y un elemento con el cual estamos muy comprometidos y haciendo todo el esfuerzo. Ahora, también hay otros elementos que tienen que ver con la motivación de las personas para poder participar del proceso. Entonces, en la ciencia política se ha identificado un concepto que se denomina la ignorancia racional y tiene que ver que el sistema que conocemos hasta ahora sin estos otros complementos que se van incorporando tiende a generar un desincentivo en la población de manera general de estar menos informada, etc. Entonces, aquí, cuando tú puedes ser una de esas 400 personas que va a tener una voz que va a contar sobre decisiones concretas, también lo que ocurre es que hay un elemento en la motivación de las personas por interiorizarse a esta temática, de aprender. Y el caso de Irlanda que tú señales es un gran ejemplo. Ellos tuvieron su convención con una parte de la población que fue seleccionada aleatoriamente. Hay otros ejemplos. Aquí tengo, te puedo compartir esta, es una portada del New York Times que salió el año pasado en un proceso que se hizo con 526 personas de todo Estados Unidos siguiendo esta misma metodología, trabajando con este mismo centro de la Universidad de Stanford. Y ejemplos así hay por montón que muestran de manera súper consistente. Sí, respecto al material que va a evacuar esta instancia de deliberación, ¿cuáles son los plazos para el trabajar primero? Y segundo, ¿de qué forma lo que resulte aquí se va a poner a disposición de la Convención Constituyente? Bien. El proceso deliberativo se desarrolla en tres días, ¿no? 5, 6 y 7 de marzo. Ok. Ese es el tiempo que nosotros le pedimos a las personas que dediquen para participar de esto, ¿no? Y quiero realmente invitar con mucha fuerza a todas las personas a lo largo de todo el país, de todos los contextos que vayan a recibir estas cartas, que acepten, porque es una oportunidad única en una experiencia inédita. Sí. Luego, los resultados de este proceso van a ser tomados por el Senado a través de la Comisión de Desafíos del Futuro para avanzar como insumo para el trabajo legislativo en proyectos de ley aquellas propuestas que tengan los apoyos más consistentes de parte de la ciudadanía. Perfecto. Por otro lado, respecto al proceso constituyente, es la expectativa de las distintas instituciones que estamos impulsando esta iniciativa que esta metodología pueda seguir utilizándose también para acompañar el proceso constituyente. Porque vemos que es sumamente importante que existan instancias para complementar ese espacio. Y esas instancias necesarias que puedan ser bien estructuradas, que puedan ser diversas. Y creemos que aquí hay un ejemplo de deliberación que va a ser muy útil para los pasos que vienen en el país en los próximos años. Sin duda. Y si es un éxito, así lo esperamos. Evidentemente que va a ser un insumo bien importante para la discusión que se vaya a dar en esa convención. Tomás, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Bueno, una instancia importante también de la que ojalá puedan participar la mayor cantidad de personas con interés, con compromiso también pensando en la legitimidad que tendrá esa instancia, la de la convención constituyente. Mientras más insumos vengan de la ciudadanía, seguramente la legitimidad también será mayor para esta instancia clave que viviremos a partir del próximo.